Vamos para la lujuria. Vamos para allá. Verás. ¿Cuándo enviaste tu último nude? Venga. ¿Mi último qué? Nude. ¿Esto es un desnudo? Sí. Ah. Creo que nunca he enviado ninguno. A ver, su carpeta de oculto también nos cuenta cosas. Es cierto, sí. Hay que quedarla. ¿Sabes? Sí, además dimos una charla junto a... Era con la Policía Nacional que organizaba una charla sobre el acoso en Internet. Y nos llevaron a Itana Cepeda y a mí, recién salidos de la academia. Hostia. Y le hicimos... O sea, era como... Intentábamos hablarle como si fueran niños, ¿no? Pero ellos están más resabeados que nosotros. Entonces yo le dije, a ver, vamos a ser claros. Si yo llegué a haber enviado una foto desnuda a alguien, hoy estaría pagando dinero para que esa foto no saliera. De alguna manera, esa persona se hubiera puesto en contacto conmigo y me estaría sobornando para que esa foto no saliera. Entonces, quiero decir, tú no sabes lo que va a cambiar tu vida nunca. Pues ya está. O admites... Tienes que tener cuidado. Como el artista, no me acuerdo qué artista fue, que le pasó esto y cogió y dijo, sí, y la subió a Twitter. Sí, o la subes tú, ya está. Está por culo. Y ahí admites. Pues que has cometido... Pues para mí es un error, ¿no? Porque no veo la necesidad de enviar una foto... O sea, es que a mí odio los teléfonos, odio las redes, odio lo irreal, ¿no? Entonces, yo... Si alguien me ha visto en nube, en mi nube... En mi nube. En mi nube momento. Ha sido en directo. A ver, en directo es mucho mejor siempre, pero no se ve... En clarito. Sí, sí, no. Nada, no busquéis en internet que no hay. No hay. Ajá. No, pero cuidado con la inteligencia artificial, que hoy día... Hostia, no, claro, no. Que tampoco hagan eso. Que tampoco lo hagan, por favor. Eso no se hace. Eso no se hace. Eso es una mierda, ¿eh? Seguimos. Te estoy viendo. El de Twitter. Te suelto el Twitter. Quería os preguntar también, ya en relación con la lujuria, ¿cómo de compatible es el amor con tener una carrera musical tan liada como la que tienes? Pues mira, os cuento una curiosidad muy nuestra de Héctor y mía. Tenemos un calendario. Entonces apuntamos los trabajos que tenemos los dos durante el mes y nos agendamos días para tener citas o para estar el uno con el otro, sin más. Entonces esos días es inamovible. ¿Me puede salir trabajo? ¿Le puede salir trabajo? ¿Qué tenemos que decir que no? Porque si no, no podríamos compatibilizar una vida en pareja. No podríamos regar esa planta, ¿sabes? No podríamos hacer que siguiera creciendo. Entonces hay una parte súper positiva, que es que Víctor se dedica a la música y me ha dedicado a la música. Entonces entendemos muchas cosas que a lo mejor una persona que tuviera un horario fijo de trabajo, pues reclamaría a la pareja y nosotros no reclamamos ese tiempo. Nosotros entendemos que las parejas muchas veces hacen planes los fines de semana y nosotros es cuando menos podemos hacer planes, porque es cuando más trabajo solemos tener de conciertos y tal. Entonces, ¿es complicado de compatibilizar? Sí, cuesta mucho, porque además, si yo tuviera una pareja que tuviera un horario fijo, no me reclamara tiempo, pues al final estaría muy disponible para mis momentos que tengo libres. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces los momentos que yo tengo libres no son los que tiene el libre Víctor. Y justamente, además siempre nos pasa que el día que yo curro él está en casa. El día que él curra yo estoy en casa y estáis como, ¡por Dios! Entonces, por ejemplo, si somos mucho de cuidar. Si tenemos vacaciones, en esa semana no se pasa nada. O sea, en el momento en el que Víctor y yo nos ponemos de acuerdo, yo bloqueo la semana y él bloquea la semana. No se pone nada ahí. Ya puede venir lo que sea. ¿Qué no se va a poner? Entonces, es la mejor forma. Si no, es imposible. Es que es dedicar mucho tiempo a una persona y regar lo que tú dices, la relación. Exacto. Si no, ¿qué punto es el de tener una relación? Es una buena forma para no sacrificar nada de la vida del uno y del otro. Claro. No, los dos hacéis un sacrificio igual. Y los dos hacéis el mismo compromiso. Ya está. Hombre, quiero decir, si de repente, joder, si de repente a Víctor le sale, oye, que tengo que sustituir a Alfonso Pérez en el último concierto de Alejandro Sanz. Bueno. Entendible, vale. Yo voy a ver el concierto de Alejandro Sanz, ¿sabes? Eso se quiere decir. Pero sí, tiene que ser algo muy gordo para nosotros cancelar nuestro tiempo. Pero de todas formas, también, el tiempo que pasamos juntos muchas veces a lo largo del día es poco, pero es tan de calidad y es tan cojonudo que nos vale. O sea... Qué guay. Muy bien. Nos das esperanzas en el amor. Tú y yo tenemos que hacer un horario con colores, ¿vale? ¿Tenéis pareja? No. El uno con el otro. Nosotros. Ay, qué mono. Es lo que nos queda. Es lo único que... Sí, desde luego la relación más fructífera que tenemos el horario con el otro.